Eso es un conflicto por dos puntos de vista. La ley tope, que no pueden superar el sueldo de la gobernadora, y el otro, el impuesto a las ganancias, que no es del ámbito de la provincia, sino que es algo nacional. Y estamos viendo, y ustedes se vieron reflejados en los medios de prensa, que se está trabajando a ver cómo se puede hacer para disminuir un poco el impacto de esa ley tope y del impuesto a las ganancias. Y estamos en eso, a ver qué estamos tratando. No les dimos todavía una solución. Y los médicos hicieron un impasse a ver hasta que se encuentre la solución. Por lo tanto, ¿siguen cumpliendo con las guardias? Siguen cumpliendo con las guardias habitualmente. Retiraron, no lo presentaron de forma individual, tanto de la renuncia, pero no porque hayan desistido, sino porque entienden que están en un paso de negociación a ver si se les encuentra alguna solución.